Y de tu lado derecho te va a aparecer los decibeles. ¿A qué volumen quieres utilizar el metrónomo? En este momento no vamos a utilizar metrónomo porque vamos a secuenciar los sonidos con partitura. Entonces no necesito el metrónomo. Agarro, pongo aceptar y me voy a ventana. En ventana le voy a poner activar fichas. Activar las fichas para las ventanas abiertas me va a permitir, observa, aquí donde dice rack de sintes, aprieto y me va a aparecer un rack aquí abajo. Lo jalo, rack de síntesis, donde está la X, aprieto, sintetizador software y puedo escoger qué cinta quiero ocupar. Tal vez quiero ocupar un Dimension Pro, quiero ocupar un sonido de guitarra. Cuando tienes muchos bancos en el Dimension Pro tarda a veces en abrir, entonces no te vas a desesperar. Voy a utilizar una guitarra, me llama la atención utilizar una Martin brillante, una guitarra con las cero brillantes. Una vez que lo tengo, bueno, el sonar de alguna forma me va a decir, mira, estoy utilizando esto, estoy buscando esto. Aquí, por ejemplo, me está avisando que no encuentra el banco de sonidos de la Marte. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es, me voy a equipo, me voy a librerías, en librerías busco Keywalk, Dimension, Multisamples, y aquí deben de estar las guitarras. De hecho, aquí están las guitarras, las Martin Nylon, las Martin Les Paul. ¿Qué sucedió? Bueno, de alguna forma, el ruteo de la Martin no está y hay que buscarlo. ¿Cómo lo voy a hacer? Sencillo, aprieto LED Programas, quemo los programas, me voy a librerías, me voy a Keywalk, me voy a Dimension, a Multisamples, y ahí me van a aparecer mis librerías que yo necesito. En este caso, voy a buscar las que tengan que ver con guitarras, efectos digitales, wave, drums, órganos, guitarras. En guitarras me meto, por ejemplo, a las Martin de 6 cuerdas, y empiezo a buscar, aquí están los samplers, entonces empiezo a dar de alta lo que yo necesito, o en su momento reinicio el programa, para que me inicie todos los settings, y me busque lo que yo necesito y requiero. Si no lo encuentra, la recomendación es que vuelvas a instalar el Sinti Virtual, porque posiblemente hubo un error del programa. Una vez que entendemos eso, nos vamos a Trupianos, quería que veras ese error, por si te llega a suceder. En este momento voy a abrir mi carpeta de piano. Ya tengo aquí mi piano, voy a escribir una partitura con ese piano, ventana, pentagrama, voy a utilizar mi clave de sol, mi clave de fa, que es con lo que estoy trabajando, voy a escribir cuatro acordes, muy básicos. En tus clases de armonía eso lo manejas, no creo que haya ningún problema. Me voy a ventana, aquí voy a utilizar la escala de B menor, que sería la de D mayor, porque es un relativo mayor de B menor. Me voy donde dice medidor de tono y tiempo, aquí utilizo la escala que voy a usar, que es la escala de D, que es la que corresponde a B menor. Y me voy a este botoncito, donde dice subir, para bajarme a sí. Ahorita vamos a ver por qué, me voy a bajar a la, porque si yo no le pongo sí, no voy a alcanzar a llegar hasta acá, sino lo va a querer a entrar desde acá abajo. Entonces aquí pongo sí, re, fa sostenido, sí, re, sol, aprieto, toco, voy a usar un la, voy a usar un do sostenido, un mi, y voy a usar sí, sol, a ver, déjame ver, sí, re, sol, ah, sí, es un re, perdón, ahí me estoy equivocando, un re, y aquí meto un la. De hecho, lo escuchamos para escuchar cómo suena. Ajá, ese es mi sonido de piano. Una vez que ya lo tengo definido, abro aquí mi carpetita, que es la que estoy usando para esto, botón aquí, escojo, pechito MIDI, voy a dejar dos compases libres, para que si aplico algún efecto, tenga yo este espacio para que el efecto acabe de sonar y se pierda, y no voy a hacer que encima de lo que ya hice, se vaya a grabar. Botón derecho sobre el glip de MIDI, aplicar loops a los glips, a los glips loops, y voy a utilizar cuatro de estos. Tengo mi piano, y va a repetir cuatro veces esta secuencia, ¿no? Una vez que está, ahora voy a dar de alta una batería. En este caso, voy a utilizar el Addictive Drums. A ver qué tal nos va. Addictive Drums, aprieto. Yo le puse a... Se me olvidó comentarles. Por lo regular, la pregunta es, cuando tengo un programa de baterías, ¿cómo puedo hacer para que me manden, en el caso del Addictive Drums, por separado cada uno de los canales? El bombo, la tarola, etcétera. Bueno, voy a hacer edición, deshacer, y se me ha olvidado. Me voy aquí donde está el tachecito, sintetizador software, BC Pluins, busco donde está Addictive Drums, lo aprieto, y aquí me van a aparecer una serie de opciones. Dice, opciones para insertar sintetizador tipo software. Primero, yo le voy a decir que quiero ver la página de propiedades, por eso la selecciono. Si me pongo pista de instrumento simple, me va a dar la pista en estéreo. Yo necesito que me lo dé en monourales. ¿Qué voy a hacer? Roteo. Primera salida, dice, todas las salidas de audio del sintetizador estéreo. Una es que lo tengo hecho, aprieto y por defecto me va a separar las salidas del sintetizador por separado. Ahora, una vez que hago eso, voy a apretar aquí en Addictive Drums esas flechitas de abajo, para que suene solamente lo que yo quiero, que son los overhairs, tomes, tarola. A mí me gusta usar seca la batería, entonces mato el room, no lo uso. No, copo. Aquí puedes utilizar, por ejemplo, jugar con algunas cosas. Aquí está el bombo. Puedes jugar con algunos sonidos, puedes jugar con la tarola, por ejemplo, el snare. Si no quiero que se haga tanto el bus, ahí está el bus de la tarola, pero si tú pegas al bombo ya no se escucha. Que hacen las tarolas normales, ¿no? Una vez que tengo esto, lo que voy a hacer, para darle más caché a mi trabajo, a mi archivo, a ver, veamos, parece ser que no nos abrió el canal MIDI. Es una buena pregunta, ¿dónde está el MIDI? Vamos a observar, observamos, y parece ser que se nos olvidó poner el MIDI. A ver, pegamos en la tarola. Bombo. Vamos aquí el mixer, el mixer que nos enseña. Vean, usando el sistema que les dije ahorita, me voy a kit, bombo, tarola. BOMBS. Observan que todos los tracks reaccionan. ¿Qué voy a hacer? Aquí entra mi trabajo para rutear. Aparte de que, de que tengo que asignar las salidas en el Addictive Drums, tengo que decirle dónde las quiero. Observe. Canal 1. Dice Addictive Drums. Addictive Drums. Voy a decirle que quiero el bombo, en este canal solamente. Ahora voy a decirle aquí que quiero la tarola en este canal solamente. Observen que el bombo y la tarola, la tarola ya no sale por el canal del bombo, y el bombo no sale por el canal de la tarola. ¿Ok? Aquí lo que estaremos buscando es tener, aquí están los drums, los hints. Parece que no hay problema ahí con el hit hat. Ok. Los rides. Habríamos hecho una revisadita. Ah, por cierto. En Edit, algo que sí les voy a comentar es que la batería por lo regular te va a dar esta opción. Por ejemplo, el bombo te va a decir, ¿puedo salir por aquí por el overheat? ¿Puedo salir? Bueno, yo no quiero que salga tanto bombo por el overheat. Aquí le bajas el volumen para que no salga por los overheats, si no te puedes dar unas confundidas de tu vida, ¿no? El sencerro lo bajamos, los toms que no salgan. Bueno, esos sí que salgan un poquito por overheats, esos son casi a fuerzas que salgan. Recuerda que este programa emula lo más posible el comportamiento de los micrófonos de un overheat. Entonces, también no te puedes poner así muy, 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 como muy legalista, ¿no? En este aspecto. Trupeanos, trupeanos. Pero antes de seguir haciendo algo, lo que voy a hacer es revisar cuál fue el error, porque no apareció el archivo MIDI. Sintetizador, BST, Addictive Drums, se nos olvidó poner la fuente MIDI. Esta fuente, si no señales la fuente MIDI, vas a tener las salidas del sinte, pero no vas a tener la información MIDI para que suene tu batería. Entonces, es como si no la tuvieras. Estamos de acuerdo. En este caso, otra vez, mato el room, mando los overheats. Como ya sé qué es lo que estoy haciendo, entonces no tengo que preocuparme por otra cosa. Me voy a edit. Igual le digo que el bombo lo quiero muy que edit en overheats. El snare lo quiero muy abajo en overheats. La jija la dejo un poquito alta. El extrap igual lo puedo dejar harto. No creo que afecte mucho. Ahí ya va siendo criterio de cada uno, ¿no? Los tomes van un poquito arriba. Aquí van los tomes. Otro tom. Una vez que lo tengo, bueno, pues vamos a escoger de la lista de bits. Aquí tengo una lista de bits.